Bueno, ya estamos de regreso, vamos a platicar con Bárbara Varela. Ella es activista en materia de derechos humanos, derechos de las mujeres en Celaya. Y bueno, Bárbara ha defendido a muchas mujeres, ha estado en contacto con estas situaciones complicadas donde nuestras autoridades no parecen muy actualizadas en temas de perspectiva de género, Bárbara, pero lo que no esperaba era ella misma ser víctima de una situación. Bárbara fue víctima de una agresión sexual en este año y tuviste que ir como lo que muchas veces podías haber hecho en representación de otras mujeres, ahora la hiciste por ti misma y te topaste con las mismas situaciones complicadas, Bárbara. Bueno, sí, el 4 de abril un individuo aborda mi auto y bueno, primeramente se presentó un secuestro. En Celaya. En Celaya, esto es frente a mis hijas, se presenta el secuestro, incluye un ataque sexual, un asalto y bueno, no sé qué tan lejos pudo haber llegado, logré escaparme, pero bueno, la situación no quedó en eso, sino la cuestión con las policías municipales, la inexistencia de protocolos de atención a estas situaciones y bueno, vivir la revictimización por las autoridades es horrible, el pasar de que si lo conocía, de que si había sido voluntario, de que si había abandonado mis hijas para irme con alguien. Desde la policía municipal, que bueno, desde luego ellos no hicieron nada por preservar lo que fueron evidencias, muestras y todo eso, se perdió huellas digitales, porque la policía municipal no tiene protocolos para cuidar todas esas cuestiones. Ningún tipo de capacitaciones. Ningún tipo de capacitaciones, ¿no? Entonces, este, y luego pues en el Ministerio Público, yo creo que una de las cuestiones por las que yo pude escaparme de este sujeto fue porque mantuve la calma. Creo que si yo no hubiera sido, este, ahora sí que… ¿Activistas, si no hubieras tenido conocimiento de este tipo de situaciones? Sí, no, y además haber mantenido pues la calma, eso yo creo que es lo que me ayudó a escaparme, pero justamente esa situación es la que lleva a que en el Ministerio Público me digan que pues alguien que hubiera pasado lo que yo pasé… No estaría tan tranquila. No estaría tan tranquila, ¿no? Que ya es una revictimización, o sea, un juicio. Claro que sí, yo le… ¿Echo por agentes del Ministerio Público o por psicólogos? Por agentes del Ministerio Público de la Unidad de Atención Primaria. Yo no estaba golpeada, pero sí estuve todo el tiempo con una navaja en el cuello. Entonces, bueno, no tenía necesidad de estar golpeada, estaba completamente sometida. Y el no estar golpeada, el no ir llorando, el no ir en crisis, crea una cuestión de duda y, bueno, de cuestionamientos a por qué estaba yo con esa integridad, ¿no? Y es cuando te revictimiza. O sea, es cuando alguien que llega a presentar una denuncia por un delito se convierte en culpable de algo ante la autoridad. Sí, imagínate que una agente del Ministerio Público me diga que yo conocí al sujeto y que monté las cosas para abandonar a mis hijas un rato. Entonces, mis hijas se quedaron llorando en la calle. Ellas pasaron por una situación psicológica y emocional muy fuerte que les duró un buen rato, que ya estamos tratando de solventar. Pero acusarme de dejar a mis hijas para irme con un individuo desconocido era una situación realmente… Entonces, la verdad, estaba muy, muy enojada, ¿no? ¿Qué hiciste ante esto? O sea, tú tenías una experiencia que la mayor parte de la gente no tiene. ¿Sabías de que existía esa posibilidad de que la autoridad se comportara de esa manera? ¿Cómo fuiste reorientando las cosas? ¿Dónde empezaste a evidenciarlos? Primero que nada, o sea, yo sabía más o menos qué procedía y yo les decía, bueno, hay que llamar a la unidad especializada. O sea, a mí remítanme a la unidad especializada. Pero como dudaban de lo que yo decía, no llamaron inmediatamente a la unidad especializada. Detencional a víctimas de violencia sexual. Ajá, como bueno, vamos a valorarlo, vamos a ver si sí vale la pena porque tú estás muy tranquila. Y bueno, ya después de todo esto yo pongo la queja en la Procuraduría de Derechos Humanos, en la subprocuraduría, la que se encuentra en Celaya, y ahí tampoco me fue nada bien. Me mandaron a hacerla de investigadora, a investigar datos sobre la persona del Ministerio Público que aquí hay. Déjame interrumpirte. Esta unidad especializada tampoco mostró, habría cierta justificación, no del todo, digo, positiva ni valorable, en que un Ministerio Público común y corriente no tuviera protocolos. Pero a la hora que interviene una unidad especializada, esperarías, de acuerdo a lo que ha presumido el Estado, que ahí sí existieran protocolos. Bueno, ya en la unidad especializada sí cambiaron las cosas, la atención fue mejor, pero lo que la Policía Municipal no hizo bloqueó cualquier investigación, porque por mucho que la unidad especializada quiera tener resultados, si no tienen los elementos que se debieron haber preservado en un inicio, no pueden hacer nada, no pueden localizar al inicio. Hasta el día de hoy tu agresor permanece desconocido, prófugo, la investigación está detenida. Sí, está en reserva, porque ya se acreditó el delito, pero sigue en reserva porque no se puede ubicar a la persona. ¿Tú te quejaste entre derechos humanos de la actuación de la Procuraduría de Justicia? Sí. ¿Esto fue de inmediato también? No, tardé como un mes aproximadamente. Creo que tuve que procesarlo, tuve que, ahora sí que enfrentarme a todo lo que yo estaba sintiendo, pensando, atender a mis hijas, que para mí era muy importante, porque, o sea, el ver a que, saber que su mamá se la habían llevado, que no sabían qué iba a pasar, la más pequeña, o sea, sí vio al sujeto, lo vio amenazarme. Entonces, eran las cosas que para mí era importante atender primero. ¿Tus hijas fueron interrogadas como testigos por la policía o no? Por la policía. ¿Por el ministerial? Sí, 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 ambas fueron a declarar. Lo cual es complicado también, ¿no?, para las niñas. Sí, 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 una de mis hijas tiene nueve años y la otra tiene catorce. Entonces, sí, fue como muy difícil para ellas, pero bueno, creo que la más pequeña, ella estaba en el auto conmigo y se logró escapar y ella fue la que fue a pedir ayuda y la que informó. O sea, gracias a ella se supo lo que estaba pasando, sino nada más, me había desvanecido, ¿no? O sea, entonces, bueno, mi primera, ahora sí que mi prioridad era atendernos a nosotras tres, nuestro estado emocional y psicológico. Y bueno, ya después pensé en la parte de ir a la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Ahí cómo te digo? Sí, te comentaba, de un inicio el investigador que me atiende me pide que vaya, que regrese nuevamente al Ministerio Público a investigar datos de la persona que me atendió, de la unidad de atención primaria, sobre eso. Yo tenía nombre y apellido, la licenciada Laura, no recuerdo ahorita el nombre, pero él me dice qué agencia es, si es secretaria, si es ministerial, si... O sea, pues yo no lo sabía, desde luego, cuando uno está ahí de víctima no está preguntando qué... Dime sus datos para irle a demandarlo. Ajá, sí. Yo tomé su nombre porque estaba en su escritorio, pero más allá no sabía. Pero yo creo que un investigador de la Procuraduría de Derechos Humanos puede hacerlo, para eso son investigadores. Y a mí me pidió hacerla de investigadora y lo hice, lo hice porque realmente yo tenía la intención de poner la queja. ¿Después reflexionaste que eso no era correcto y también te inconformaste por eso? Sí, ¿no? Incluso... Es que cuando uno está en esa situación, de pronto suceden las cosas y ya cuando lo reflexionas, dices, pero ¿por qué están haciendo esto? ¿O por qué no me dejaron poner esto? ¿O por qué mi queja no llevó esto y esto y esto y esto, no? ¿Qué sería? Ahora sí que me di yo en mi casa el mismo apoyo que yo le daría a otra mujer o la misma reflexión, pero que en el momento que tú lo estás viviendo a veces... No te desdoblas en la activista y la persona. Entonces, bueno, yo lo que hice ahí en ese caso fue acudir a la CNDH también. Y, bueno, la queja también está atraída por ellos. Están en observancia de lo que suceda con la Procuraduría Estatal. De toda esta experiencia, Bárbara, varios meses después, prácticamente seis meses después o más... Siete. Siete ya. ¿Cómo valoras la actuación y la disposición, diría yo, de la autoridad de Guanajuato, tanto la Procuraduría de Justicia Estatal como la Procuraduría de los Derechos Humanos, en relación con este problema que tú habías vivido primero desde fuera y luego que te tocó ser víctima, o sea, la tensión a la violencia contra las mujeres? Mira, yo creo que en cuanto a lo que es la Procuraduría de Justicia, sí descargaron ahí una caballería que fue a acampar afuera de mi casa. Pero fue en el momento en que yo hice público, pública la situación y... ¿Te dieron protección, pues? No, 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 me dieron protección. O sea, fueron a ver qué necesitaba, qué se me ofrecía. Incluso me entrevisté con el Procurador de Justicia y más allá de publicar en los periódicos del Estado el retrato hablado de este sujeto, no ha pasado nada. Yo he ido al Ministerio Público a ver el expediente y, bueno, la última vez que lo vi, que fue hace mes y medio, no estaba actualizado. Entonces, bueno, deja mucho que decir la actuación, ¿no? Por ejemplo, hay personas que me han preguntado si yo creo que esto pudo haber sido resultado de las actividades que hacemos. Dirigido contra ti. Ajá. Y durante la investigación del Ministerio Público jamás me han preguntado si yo alguna vez me sentí amenazada, agredida, si alguien me seguía. O sea, la investigación... ¿El sujeto que te agredió no se dirigió a ti verbalmente? Por mi nombre, no. Ni para atacarte por tus actividades, tampoco. No, no, no. Pero yo creo que en la investigación ellos deberían de tomar... O sea, en cuenta que puede haber varias opciones y cosa que no lo han hecho. Y casos similares, ¿no? Porque luego son ataques que ocurren no una vez. Sí, sí, sí. Entonces, no han... Yo no he visto que hayan visto vertientes de investigación. Pues no ha habido resultados, ¿no? Y en lo que es de Procuraduría de Derechos Humanos, pues sí a mí me resultó muy frustrante saber que me dijeran que ya no me quejara tanto porque ya el delito estaba acreditado, ¿no? Yo creo que para mí el delito está desde que me pasó y yo me voy a seguir quejando y no me voy a callar, ¿no? Entonces... ¿Tú has continuado con tus actividades como asesora de derechos humanos y derechos de mujeres? Sí, sí, sí. No, eso ha sido como ininterrumpido y yo creo que ahora con más razón y con más elementos. Pero sí me parece... Bueno, me permitieron ampliar mi queja porque en un origen solo me dejaron ponerla al Ministerio Público y a la Policía Municipal de Celaya. Después de que yo hago pública esta situación, también me buscan de la Procuraduría de Derechos Humanos para que yo pueda ampliar la queja. Y la queja está puesta tanto a Policía Municipal de Celaya por todas las omisiones, revictimización. La pérdida de los posibles indicios. Ajá. Ministerio Público por revictimización, lo que es a la Secretaría de Seguridad Pública por carencia de protocolos, al Instituto de la Mujer Celayense por negligencia de no haber vigilado y dado seguimiento a todos estos protocolos porque para eso son los institutos de la mujer. Y también al Instituto de la Mujer del Estado. Porque bueno, justamente en esos días, semanas antes había estado yo analizando el último informe de la señora Adriana. Rodríguez Vizcarra. Ajá. Entonces ella ahí informaba todo y presumía todo lo que se tenía aquí en el Estado con respecto a la violencia a la mujer. Ella hablaba de todos los protocolos, unidades especializadas, capacitaciones y bueno. Tú no viste nada de eso. No existe, ¿no? En una ciudad como Celaya, que no, digo, es una de las principales del Estado. Si esto existiera, sería un lugar donde habría que esperar que se practicara. Bárbara, en este contexto está por finalizar en unas semanas más el plazo que dio Mujeres a Guanajuato y específicamente la Comisión Nacional contra la Violencia contra las Mujeres, el nombre es CONAVIM, para que Guanajuato mostrara avances que hagan evidente que no se requiere una alerta de género en Guanajuato. Yo sé que están ustedes por terminar la revisión de esta situación, pero en lo que ataña a tu caso en particular, tú dirías que Guanajuato es un lugar que amerita o que no amerita que haya una alerta de violencia de género para fin de mejorar todas estas situaciones. La problemática de Guanajuato no solo es institucional, sino es una problemática social. La violencia de género es algo que está como permeado en toda la sociedad. Entonces, el que se declarara una alerta de género no solo sería para disminuir los feminicidios, sino para trabajar la violencia en general en todas las esferas. Porque si hay una falta de información, hay una cuestión cultural que se tiene que cambiar. Pero bueno, si no hay voluntad política, pues yo creo que es muy difícil, ¿no? ¿Este trabajo todo tendría que ser desde el Estado o solo el Estado encabezar? Ah, no, claro, el Estado encabeza, pero pues estamos las organizaciones de la sociedad civil, las universidades. Lo que le están pidiendo al Estado es déjate ayudar de alguna manera con la alerta de género. Sí, claro que sí. Pero bueno, la voluntad política es lo más importante. ¿La sientes? ¿Sientes que la hay? No, ya desde ahorita está esta declaración de que no habrá alerta de género en Guanajuato. Y bueno, a mí me parece terrible. Yo creo que si están trabajando protocolos, y si los siguen trabajando de la misma manera que yo los viví, y no se están dejando apoyar por las organizaciones de la sociedad civil, pues va a ser exactamente lo mismo. No va a funcionar. Por ejemplo, yo te puedo decir que en un origen a mí me dicen que no hay protocolos en Celaya. Cuando yo me reúno con el alcalde no me pueden mostrar los protocolos. Después, en seguridad pública me enseñan uno. Yo tengo el archivo completo de la investigación de derechos humanos. Y la policía, la seguridad pública entrega otro protocolo diferente que al que a mí me enseñaron. El Instituto de la Mujer Celayense tiene otro protocolo de atención diferente. Ahí estamos, hablamos tres. Y después hay un cuarto protocolo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado envía a todos los municipios, que es un cuarto protocolo, pero que en Celaya está firmado de recibido, pero no lo conocen. O sea, quién sabe dónde quedó ese archivo, ¿no? O sea, lo cual te muestra que son documentos que existen para guardarse ahí o para pasar algún tipo de auditoría, pero no para aplicarse. Sí, entonces, bueno, yo no sé cómo estén trabajando ahorita, porque sobre todo hay muchos huecos entre lo que llega a ser la policía municipal y cuándo entra la policía ministerial, ¿no? Si a mí me dicen, es que la policía municipal, ellos no pueden, ellos llegan hasta aquí, no pueden buscar al individuo, las evidencias hasta que llegue el Ministerio Público. Entonces, en ese hueco yo perdí completamente mi acceso a la justicia. Bueno, pues entonces la alerta de género sería precisamente para tratar de subsanar todas estas deficiencias que tenemos, que son evidentes y que las viven las mujeres cuando van a denunciar violencia en su contra. No, y además es una oportunidad para mejorar como sociedad. O sea, no es una alarma, una alerta roja, sino simplemente es una oportunidad para mejorar como sociedad, mejorar como Estado. Y un mecanismo previsto en la ley, digo, no lo está inventando nadie, está previsto en la ley. Bárbara, pues te agradezco mucho, estaremos pendientes. Bueno, pues gracias a ti. Me dices que... Y yo estoy esperando ahorita esta respuesta de lo que es del Procurador de Derechos Humanos del Estado. Hace una semana le entregué una carta solicitando, bueno, saber qué va a pasar, ¿no? Si va a haber algún pronunciamiento de su parte, va a haber alguna recomendación, o bueno, qué va a pasar, ¿no? No piensan dejar mi queja en el aire porque está aceptada a todas las instancias de las cuales yo me he estado quejando. Muy bien, y que ellos pregunten qué está pasando, porque la recomendación no se termina cuando ellos la emiten, ¿no? Sí, no. Hay cumplimientos que deben ser supervisados. Yo creo que hay que hacer una evaluación de las recomendaciones que han dado, si han sido suficientes, si han sido... Publicamos ya una estadística, se está cumpliendo el 15%. Ajá. Pero además... Decían que emiten, 15 logran saberse que se cumplen hasta el final. Pero además de que se cumplan las recomendaciones que ellos emitieron, si esas recomendaciones son suficientes para el tipo de quejas que estamos poniendo las mujeres víctimas de agresión y las defensoras de derechos humanos. Muy bien. Bueno, estaremos muy, muy atentos a ese tema que sigue siendo vigente en los debates con los que cierra este año y con los que abrirá seguramente el año que entra. Bárbara, estaremos también pendientes de tu caso y te lo agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias a ustedes. Desde Celaya hasta acá. Gracias, hasta luego. Bárbara Varela. Yo hago una pausa para regresar, tenemos todavía temas importantes. Está por aquí el doctor Gabriel Pérez Corona, Biosalud. Gracias.